gracias montilla buenas tardes residentes en el distrito municipal de monte de la agua en el municipio de moca reclaman el arreglo de su carretera principal explicaron que esta vía limita el acceso al aeropuerto internacional cibao y la conexión con santiago y otras localidades de la región ahora me regreso con las pedes al acceso para hoy buenas tardes